Hay lateral ahora para estudiantes, lo va a sacar el jugador Sánchez Facundo con la pelota en sus manos Lo tiene cerquita parado de Amonte, un poco más allá lo tiene Solari, un poco más allá lo tiene Lagata Fernández Movedizo, finalmente la pelota viene para Biotti, Biotti que intentaba con Lagata Fernández La pelota sale, lo estaba recuperando, es que así va el que ha recuperado mucho Se queda en la puerta del área y Lagata Fernández le pegó las manos del jugador Bologna Se le escapa la pelota y está, gol, 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 gol Gol, 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 gol de estudiantes en la previa Había un hincha que venía ingresando a la cancha y dijo como esté Lagata Y Lagata la verdad que aparece poco, pero cuando aparece quema Porque vino a buscar la pelota en la puerta del área y esa pelota le pegó al arco Manos flojas Bologna, dio rebote y a partir de ese rebote Carlos Sauqui Que entró hace un ratito nada más porque Avalaro estaba olfateando el gol Puso su pierna izquierda para marcar a los 10 minutos 30 segundos de este segundo tiempo A la hora de lo que había sido el primer gol de estudiantes Pero ahora marcó el segundo, lo gana estudiantes 2 a 0 Lo pierde el Lobo y un poco Boronia